La verdad, muy emocionado, tus palabras, Carmen, me llenan de mucha emoción porque acá nadie tiene el perómetro, ¿no? Nadie tiene más peronistas que otros. Pero yo sí tengo una historia dentro del peronismo, aquel que me conoce de mucho tiempo. Allá por el año 91, cuando había una persona que se llamaba Gerardo Ratero, me invitó a conformar el Consejo de Partido. Y hay fotos que lo respaldan. Después, por cuestiones de la vida, no tuve participación, pero siempre seguí siendo peronista. Y nunca negué de ser peronista. Pero no se trata de eso. Hoy es un día histórico, donde la gente, la gente más humilde, salió a reclamar que liberaran a su líder político que iba a marcar la historia argentina, ¿no? Un líder político que había nacido de las fuerzas militares y que entendió muy rápido, porque lo tenía en la sangre, cuál era la necesidad de la gente. Obviamente, atrás de él hubo una mujer importantísima como Marga Duarte. Así que esa fórmula que se formó de Juan Domingo con Eva, es lo que hoy nosotros tenemos que trabajar. Después vinieron otros, pero hay que rescatar y resaltar lo que hizo Perón y Evita. Eso es lo que tenemos que imitar y tenemos que hacer. Porque en este contexto político que vivimos hoy, donde gobierna un ser despreciable, a mi entender, que no le interesa absolutamente nada lo que le pasa a la gente, y que lo único que le interesa es cerrar con déficit serio. Hay intendentes que están haciendo lo mismo, que son de otros colores políticos, obviamente, que quieren cerrar con el déficit serio, cerrando desarrollo social, por ejemplo, y tratando de dejar un municipio sin déficit, con plata, con gente con hambre, con sueldos de mucho hambre, pero no les interesa. Nosotros tratamos de dar soluciones dentro de lo posible. Como decía Carmen, para un peronista no hay nada mejor que un peronista. Por eso hoy me hubiera gustado que no hubiera dos actos en Torquín, que hubiéramos unificado y poder estar todos juntos. No hay momento para divisiones dentro del justicialismo. Tenemos algo muy importante que lograr en la elección legislativa. No solo mantener la mayoría en el Consejo Deliberante. Necesitamos los dos tercios, señores. Hace horas nada más. No aprobaron, porque necesitábamos los dos tercios, la donación de tierras para el sindicato municipal. Para el desarrollo de un cambio, para todos los empleados municipales, porque necesitábamos los dos tercios. Algo que no se utiliza para nada, que al gremio lo iba a utilizar y lo iba a poder brindar a todos los empleados municipales. Pero bueno, pasa eso. Cuando no se tiene mayoría, cuando no se tiene los dos tercios, hay cosas que no pueden salir. Por eso pido, en el 20 a 25, redoblar esfuerzos. Terminar con las divisiones. Pensar en el distrito de Torquín, lo mismo que hoy no sé si escucharon al gobernador de la provincia de Buenos Aires. No hablamos de nadie, no quieren internas. Tenemos que pensar en un peronismo unido. Esto lo puede sacar adelante el peronismo. La gente que va a quedar en la calle, la gente que va a quedar sin trabajo, eso lo arregla siempre el peronismo. Obviamente que van a decir, sí, había una inflación terrible. La inflación de ahora es exactamente la misma. Con un déficit total que van a dejar, pero no en la economía del gobierno, sino en las calles. En nuestro distrito ya tenemos chicos que no comen. Eso es lo más triste que puede pasar, que se van a dormir con hambre. Es feo, es feo acostarse con hambre. Les puedo asegurar que estoy haciendo una dieta y a veces me cuento con hambre y me cuesta dormirme. Pero bueno, esto es lo que está pasando. Pero también tenemos que hacer una autocrítica. Para que nos gobierne un presidente como Milay, muchas cosas debemos haber hecho mal. Muchísimas. Y la gente cuando llega a gobernar, lo primero que hace a veces es olvidarse de esto, de lo que yo estoy viendo acá. Gente que nos sigue acompañando. Yo llevo mi tercer mandato y he estado en distintas fuerzas políticas. Y siempre la gente me acompañó. ¿Y saben por qué me acompañó? Porque no le fallé. Porque a la gente siempre las atendemos. 24 horas el teléfono abierto, 24 horas que atendemos a la gente, 24 horas que tratamos de dar soluciones. A veces podemos, a veces no. Pero tratamos de dar soluciones. Quiero agradecer a muchos justicialistas, ya que peinan ganas como yo, gente grande, barullo, dieguito, todos los que están acá presentes. Realmente, Marta, que ha sido fiscal y que fue adversaria mía mucho tiempo, pero hoy la tengo... No, no hay nada que perdonar, porque vos defendías el justicialismo y está bien. Porque todos son justicialistas. Y me parece que es lo más lógico defender el justicialismo. Porque es el partido que a muchos le dio muchísimas cosas. Pero es lo que estamos haciendo no solo el justicialismo. Esto que estamos haciendo es algo humano atender a la gente. ¿Vamos a cerrar con déficit? Nosotros sí vamos a cerrar con déficit. ¿Y a quién le dieron un premio por cerrar un municipio con déficit cuando la gente la está pasando mal? A mí eso no me interesa. Primero porque no me robó nada. Nadie se robó nada. Y segundo porque se lo damos a la gente y estamos ayudando a que tengan luz, a que tengan gas. Porque si no, mucha gente estaría en oscura. Porque hay gobiernos que no les interesa. No les interesa a la gente. Y digan lo que digan, para un peronista siempre la gente estuvo primero. La gente estuvo primero. Por más que digan de la inflación que había, esos son errores que no los pudimos solucionar. Pero hubo una pandemia. Van a decir, otra vez con la pandemia. Sí, hubo una pandemia. Que si hubiera estado mal y yo que lo tuve cuatro años de presidente, no hubiera cortado la cantidad de gente en Murillo. Hubiera triplicado la cantidad de gente. Porque sinceramente es otra persona inhumana que no le interesa absolutamente nada de la gente. Pero bueno, hoy estamos en esta situación y tenemos que trabajar para que el peronismo vuelva a ser gobierno. Y para eso tenemos que estar unidos. yo les agradezco que estén acá presentes. Les agradezco que salgan de acá y redoblamos esfuerzos. Si hay críticas hacia nosotros las tenemos que saber porque de los errores también se aprende. No hacemos todo bien. A veces nos equivocamos. Pero pedimos perdón. Cuando fuimos a la unidad básica la otra vez les pedí perdón porque a veces en campaña o cuando se está en elecciones se dicen cosas y se agreden. Y la verdad es que no hay que agredir más a la gente. La gente tiene distintos pensamientos y obviamente que si todos pensaron igual tendríamos que estar hoy en el Eva Perón haciendo el acto todavía toda la gente con el mismo pensamiento. Y por eso hay gente que piensa distinto y está en otros lugares políticos con otras ideas. Nosotros tenemos que tratar de que toda la gente y que el próximo acto esto sea mucho más mucho más gente mucho más unido el peronismo y lo tengamos que hacer con el italiano en el Eva Perón. Pero para eso tenemos que trabajar muchísimo. Para eso tenemos que traer más compañeros que quieran trabajar con nosotros y sacar el pueblo adelante. Muchísimas gracias compañeros.